Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Más de 400 laboratorios de producción de cocaína han sido destruidos en el suroccidente del país, así lo registró el comandante de la base antinarcóticos de la ciudad de Tuluá. Duro golpe al narcotráfico en lo que va corrido del año, el habrá opinado de la policía antinarcóticos con sede en Tuluá, desde donde se coordinan los operativos para los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Este año llevamos más de 64 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas, hemos destruido alrededor de casi 400 laboratorios para la producción de base de coca y 30 laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína, infraestructuras, es una política de nuestro director antinarcóticos, afectar especialmente donde a los narcotraficantes les duele y es en las infraestructuras que tienen montadas para la producción de drogas en esta región del país. En el Valle del Cauca se han incrementado los controles en las vías del departamento y en puntos específicos que son corredores del narcotráfico. Estamos luchando fuertemente, efectuando unos controles muy efectivos en los ejes viales priorizados, en todas las vías del valle, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ustedes han escuchado los resultados que hemos obtenido ya en el puerto de Buenaventura que es una de las plataformas más codiciadas por los narcotraficantes para tratar de enviar su producto ilícito hacia Estados Unidos, Europa y otros continentes. El tema del microtráfico urbano es una preocupación que también ataña al comandante antinarcóticos. Es una preocupación institucional, todo el tema del narcotráfico, el sistema criminal del narcotráfico, desde la producción hasta el narcomenudeo que se presenta en todos los municipios y en las ciudades. Ya, como ustedes lo saben, pasamos de ese mito que teníamos en el pasado de ser solamente un país productor a ser un país bastante, con una problemática de consumo muy marcada. Y contra tal problemática pues tenemos que estar todos comprometidos. De otra parte continúan las capacitaciones a la comunidad para promover la prevención contra las drogas.